35 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Bien, a fines de enero ustedes recontarán a usuarios de un comedor del barrio Peñarol, dependiente del Instituto Nacional de Alimentación, perdón, el INDA, denunciaron que habían recibido viandas con alimentos en mal estado, carne picada cruda, legumbres sin la cocción completa. Bueno, el INDA empezó a investigar esta situación, hablar con la empresa justamente para intentar regularizarla, para saber cómo está este asunto y en qué quedó esa investigación. Ya recibimos en nuestra mesa a Ignacio Elgue, director de INDA. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría saber justamente en qué quedó esta investigación. Bueno, te voy a relatar más o menos, por más cuenta, cómo fue la situación. Nosotros, en septiembre, la empresa que atendía ese comedor cambió y de ahí empezaron algunas quejas. Este fin de septiembre se recibió una denuncia de 103 usuarios, firmado por 103 usuarios, que decía justamente eso con fotos. Pero claro, las fotos es muy difícil definir si las legumbres o la carne está cruda, porque esas fotos aparte no eran de alta calidad. Me las mandaron, nosotros en forma inmediata mandamos inspeccionar, se hicieron tres inspecciones de corrida en una semana y media para ver la calidad de la comida. Eso lo hizo una nutricionista de INDA, la que está encargada del programa y de control de la gestión. Ahí nos dio como resultado que la empresa cumplía en las condiciones del pliego, o sea, la calidad nutricional, el peso, la cantidad de proteínas que tenía que tener ese alimento. Igual nosotros continuamos con la visita. Ese comedor va a cambiar de espacio físico en el mismo edificio, entonces nosotros estamos yendo, yo fui como desde octubre a diciembre como cuatro veces, y bueno, yo ahí interactúo con los usuarios, le pregunto cómo está la comida, todo eso, y no recibí ninguna queja. El lunes 18 de enero, o el viernes 18 de enero se recibe una comida, lunes creo que el lunes 18 de enero se recibe una comida que es rechazada por la encargada. El procedimiento en el comedor, la encargada es una administrativa o una operaria que recibe la comida, le toma la temperatura, tiene que venir a cierta temperatura por el pliego, y bueno, estaba más alta de lo que correspondía. Eso se rechazó, esa comida, pero no estaba en mala calidad, no estaba ni descompuesta, ni tenía olor, ni nada, pero se rechazó por no tener la temperatura adecuada, que es lo que dice el pliego. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que eso provoca una demora de dos horas, estamos hablando en verano, la gente está en la cola, todo eso provocó que la gente se indignara más con la empresa, con nosotros se enojara, hiciera la denuncia públicamente. Ahora, voy un poquitito atrás, porque en la explicación sobre la comida cruda y las fotos, ¿era así efectivamente? ¿Estaba cruda? Bueno, yo le digo, no la puedo comprobar, pero yo le creo a la señora que la comida podía estar cruda, porque yo hablé con ella, ella fue muy específica en ciertas cosas, nosotros por supuesto inmediatamente a eso tuvimos una reunión con la empresa, le dijimos que tenían que mejorar los estándares de calidad, le explicamos básicamente las legumbres crudas eran los garbanzos, los garbanzos es muy difícil, esto es una comida que viene enfriada, viene a dos grados, después nosotros las calentamos en hornos y después las entregamos. Es muy difícil llegar a un punto de cocción exacto, o queda cruda o queda un puré, entonces le pedimos que sacara ese tipo de legumbre de la dieta, lo sacó, le dijimos que tuviera control sobre la carne y que no la entregara cruda, que no era cruda, no tenía el punto de cocción que capaz que era el más adecuado para este tipo de comida. Nosotros en eso nunca lo pudimos comprobar, pero yo a la señora le creo, y nosotros velamos por nuestros usuarios que son nuestros clientes, ajustamos los controles con la empresa, la empresa se comprometió a mejorar los controles de calidad, y todas las medidas que nosotros les pedimos que realizaran, las realizó, y venimos haciendo un seguimiento. En el mismo momento de esto, esto nos dio pie para... Nosotros tenemos el plan de alimentación territorial que está funcionando muy bien, que estamos haciendo evaluaciones, entonces la idea es ir incorporando los comedores que no estaban en un programa solo, que tenga dos modalidades, comedores y puntos de distribución, una de comida congelada, otra de comida enfriada, pero que el equipo que maneje sea todo el mismo, y que los procedimientos que hacen de control de las empresas, de control de calidad y de la evaluación permanente de satisfacción de los usuarios, también se incluyan los comedores. Bueno, en ese camino vamos, ahora incluimos dos comedores, ya que están manejados básicamente por el equipo que era del PAD, pero que ahora se va a llamar Sistema Alimentario de Montevideo, y bueno, y así en eso es que estamos. Yo me comuniqué con la señora, y ella quedó en que cualquier problema que tuviera, me iba a llamar por teléfono, y no me ha llamado más, o sea que creo que la empresa viene cumpliendo, y venimos solucionando el problema. En ese caso concreto, el problema que la señora señalaba no fue advertido por quienes trabajaban en el comedor. No fue advertido por los que trabajaban en el comedor, ya te digo, lo que hacen los del comedor, los operarios del comedor, es abrirla, tomarle la temperatura, pesarla, y revisar que tengan la proteína que corresponde, y olerla por si tiene un mal olor, no hacen otra cosa que eso, o sea, porque no son técnicos, son operarios. Ellos reciben la visita de gestión territorial, pero bueno, nosotros en ese programa no tenemos una fortaleza muy grande de técnicos, porque tenemos dos técnicos para todo el Sistema Nacional de Comedores, que tiene seis comedores en Montevideo, y 57 en el interior. En el interior, las nutricionistas que están en el interior colaboran con las de acá, pero bueno, acá hay que hacer todos los pedidos de compra, de seco, de carne, un montón de cosas. Entonces, las visitas no son diarias ni semanales como son en el PAD. Por eso tratamos de incluir en el PAD. ¿Esos controles que usted mencionaba recién son sistemáticos, diarios? No, los de la operaria sí. Los de la técnica van semanalmente, cada 15 días más o menos. Ahora la estamos haciendo mucho más seguido porque incorporamos al equipo PAD. Bien, y posterior a la denuncia que hace esta señora, cualquiera de estos dos equipos que investigan, ¿detectaron alguna falla más en el servicio? No, no, nunca se detectó ninguna falla de que la comida estuviera en mal estado, ni de legumbres que estuvieran duras. Y si se detecta, porque puede pasar. Porque puede pasar, pero bueno. Se hace como se hizo cuando la temperatura no estaba, se rechaza. Lo que pasa es que siempre estamos en esa disyuntiva. Si aceptamos la comida, entregamos una comida que no viene en las condiciones que dice el pliego. Si no la aceptamos, tenemos una demora de dos horas con esa población haciendo fila al sol, los comedores. Entonces, para los funcionarios a veces es difícil. El técnico decide y después nosotros, bueno, le pedimos también que acelerara a la empresa el tema de la reposición de la comida y todo eso. Fueron las cosas que conversamos con la empresa. ¿Y qué está prevista la normativa frente al incumplimiento del pliego por parte del país? Bueno, se tiene sanciones. La primera es una observación que la tuvieron las empresas, las han tenido. Y después se le ponen multas económicas en el pliego, hasta la suspensión del servicio. Eso es lo que está en el pliego previsto. En la carta aún, el pedido que hacían algunos usuarios, lo que manifestaban era que 100 personas habían contraído gastroenterocolitis. No, eso nunca se comprobó. No se comprobó, pero se investigó. Ellos dicen que la comida les caía mal, no que tenían gastroenterocolitis. Hubo algunos casos, nunca comprobaron, no se presentó ninguna. O sea, lo que ellos hacen es una denuncia que la comida tenía, o sea, que el pollo era gomoso, que la carne venía cruda, que el garbanzo venía duro, y que les provocaba algún problema gástrico. Que puede ser, yo no digo que no, pero no era que hubo una comida de mala calidad que les provocó que hubiera una epidemia de transmisión. Eso se investigó, sí está en la investigación, y dijeron que ningún tipo de comida podía haber provocado eso. En algún momento, desde el Mides, usted incluido, invitaron de hecho a legisladores a participar de una instancia para aprobar justamente algunos de... comer en algunos de los servicios que ustedes tenían implementado. Eso se hizo, de hecho algún legislador de la oposición llevó a concurrir. ¿Eso ocurre habitualmente también con funcionarios de Linda? ¿Que coman de los propios servicios? Sí, sí, cuando va la nutricionista, la nutricionista prueba la comida, porque también es el sabor en boca. Y cuando yo voy, siempre pruebo la comida. El otro día fui a un punto del PAD, y bueno, también decían que la comida tenía mucha acidez, yo comí dos días corridos de ese punto la comida, la comida estaba en condiciones, tenía pollo, estaba todo en condiciones. O sea que nosotros no solamente hacemos el control, vamos a decir, técnico, sino también el sabor, la cantidad y todo. Hay un tema que sucedió a mitad de año, que me gustaría saber cómo se solucionó, si es que se solucionó, que es que vecinos de Paso Carrasco decían que no tenían punto de entrega, que allí no llegaban las viandas del INDA. ¿Qué pasó con esa situación? Nosotros ahí con la Intendencia de Canelones abrimos un punto fijo en la Alcaldía de Paso Carrasco, que se entrega, o sea, la opera la Intendencia de Canelones, con función de la Intendencia de Canelones, y se le entrega la comida del programa del PAD, o sea, comida congelada en ese punto. Y son 86 más o menos, es como un punto fijo más del PAD. Bueno, era un lugar que Canelones necesitaba. Canelones también tiene comedores que los maneja la Intendencia, que somos socios en convenio. Nosotros les proveemos fruta, carne y secos, y ellos ponen los funcionarios y cocinan. Hay dos ahí, uno en Vista Linda, uno en Las Piedras, uno en Santa Lucía, y ahora tenemos este otro, que es con una modalidad mixta ahí en Paso Carrasco. Uno de los temas que estaba siempre sobre la mesa en este asunto desde que cambió el sistema era el hecho de las personas que viven en la calle que iba a ser bastante complicado de implementar porque no todas podían trasladarse a los merenderos o porque la comida congelada, obviamente no tenían cómo consumirla, ¿cómo trabajaron sobre ese tema? ¿Se está asistiendo? Nosotros desde el inicio, cada punto tiene un sistema para calentar la comida, para descongelar la comida y tiene homenaje para que las personas que no tienen donde comer y concurren a un punto del PAD puedan comer en el momento la comida caliente en ese lugar. Pero la idea siempre es que las personas que tienen alguna enfermedad en diabetes, hipertenso, gástrico, concurran a un comedor y tengan un lugar ahí que tenemos todo ese tipo de comida que no lo tenemos en los PAD. Y las personas en situación de calle también son derivadas a los comedores. Nosotros tenemos que pensar que en febrero del 20, nosotros asistíamos al Sistema Nacional de Comedores de Montevideo a alrededor de entre 800 y 1.000 personas. Hoy en el PAD y el Sistema Nacional de Comedores de Montevideo, los seis comedores de Montevideo, estamos dándole a casi, tenemos 12.000 usuarios. Eso es lo que se multiplicó. ¿De cuánto a cuánto, perdón? De 1.000 a 12.000. Esos son los usuarios que multiplicamos. O sea, esto se hizo en base a las encuestas FIES, a las necesidades que se vio, y aparte se unificó también el criterio para ingresar al sistema. Esto, ellos se postulan o son derivados, y ahí se cruza la información a ver si están bajo la línea de indigencia y le corresponde a toda la familia. También me gustaría agregar que antes el Sistema Nacional de Comedores era de lunes a viernes y se daba un ticket para el día sábado. Ahora es para el día sábado y para el día domingo, y el PAD da la alimentación para todo el núcleo familiar de los siete días de la semana. A propósito de este aumento, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, obviamente ocurrió la pandemia de por medio, pero digamos, en esa previa, cuando usted asume, había miles de personas que estaban necesitando este servicio y no lo tenían, o hay más personas ahora que antes que necesitaban. No, 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 era una población que estaba oculta y que no se estaba alimentando. Nos da las encuestas FIES, nos da eso, que desde que se iniciara, nosotros teníamos una población de inseguridad alimentaria grave, que no estaba llegando INDA y cuando hicimos la encuesta a través del INE, nos dio un núcleo duro acá en Montevideo que no estábamos llegando. ¿Y por qué no estábamos llegando? Porque teníamos cuatro comedores en el centro de Montevideo y por eso la gente concurrió a las ollas, porque donde tuvieron esa modalidad para alimentarse fueron. Y yo estoy convencido que la gente que va al PAT va porque tiene la necesidad. La gente que va al PAT, al plan de alimentación territorial, de alguna manera, la idea era que dejara de ir al sistema que se había generado con las ollas populares. El PAT lleva ahora seis meses, más o menos, un poquito más, de estar implementado. Me interesa conocer si los resultados que arrojó hasta el momento son más exitosos de lo que se hubiese alcanzado con el sistema de ollas populares. Y ya se puede conocer eso. Nosotros, primero que nada, no evaluamos las ollas populares porque teníamos poca información. Lo que sí estábamos convencidos desde el principio que la olla popular no era la forma de llegar a alimentar a la población vulnerable. Tenía que ser el Estado y a través del Estado y que la comida fuera de calidad. Nosotros ahora evaluamos el PAT, la satisfacción de los usuarios y nos dio arriba de un 80% la satisfacción, un 6% más o menos que no está ni satisfecho ni insatisfecho y alrededor de un 13-14% que está insatisfecho. El objetivo nuestro es llegar al 100% de satisfacción. Es muy difícil porque cuando uno habla con los usuarios si le da una comida de olla, quiere comer carne y papas fritas o piden, todos tienen diferentes menús. Pero bueno, la idea es mejorar la satisfacción de los usuarios. Las ollas cumplieron en un momento una función social que tenía que cumplir el Estado, pero creo que esa etapa ya pasó. Ahora es el Estado y tiene que ser a través del Estado que la gente se alimenta. ¿Y hay información que pueda demostrar que la situación de inseguridad alimentaria se modificó de manera favorable después del PAT? Mirá, nosotros, la encuesta FIE se hizo, la primera que hizo el INE la hizo antes del PAT, la segunda la hizo a tres meses de que se implementó el PAT y los números nos daban que teníamos una pequeña mejora. Se hizo en el momento más importante de la sequía, que eso afectó a cierta población que tuvo que gastar dinero en agua y a veces bajó la calidad de su alimentación. Entonces, bueno, pero la tendencia es a la baja. No en lo que es el margen de error, pero todos los números nos da la baja. Esperemos que sí, pero tenemos que pensar que la inseguridad alimentaria no la solucionamos solamente con un programa de asistencia alimentaria. La población yendo a levantar la comida en el PAT también siente que tiene una dependencia diaria de ir a buscar la comida. Y eso, en su percepción, no cambia mucho el estado de inseguridad alimentaria que siente. O sea, entiende que hay gente que la necesita y que no se acerca a los problemas. No, no, yo lo que digo es que al no tener medios propios para alimentarse, su percepción, que es lo que mide la FIES, es la misma. Ahora, a propósito de estas 12.000 personas a las que están llegando en este momento, ¿este es el número máximo al que pueden llegar en función de las necesidades que identificaron? ¿O es un número que todavía tiene que crecer más? Nosotros nos pusimos como objetivo 10.000, estamos llegando a 12.000 y no nos ponemos un techo. O sea, en base a las necesidades... ¿Pero entiende que hay gente a la que no están llegando en este momento? Yo creo que no, la gente se ha acercado toda, o sea, porque incluso de los 12.000 beneficiarios no van todos todos los días. Mucha gente los primeros días del mes, incluso los del comedor, cuando reciben todos los tickets para el mes, dejan de ir tres o cuatro días. Eso es una realidad, nosotros los encargados del comedor piden la comida en base a eso para que no sobre comida, pero... Y se ve una baja los primeros días y un crecimiento los días de fin de mes, ¿no? O sea que básicamente es así. Tengo una consulta de un usuario que supongo que por la situación no es posible que se repita, es una persona diabética y lo que dice es que no se le está brindando en los comedores la alimentación para diabéticos que está prevista en la ley 14.032, en el artículo 11, que dice que el Instituto Nacional de Alimentación habilitará en sus comedores sectores para personas diabéticas con dietas especiales. Hay dietas especiales para diabéticos. Sí, hay que corresponder en todos los comedores, en los comedores, no en los PAD. No en los PAD. Que concurra al comedor y pida la dieta específica para diabéticos. O sea, ¿es seguro que si una persona diabética va al comedor? Diabético, hipertenso, gástrico y después lactante. Todos esos menús están en todos los comedores. Bien. Ignacio Belga, director de DINDA, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un...